¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres años, como decía Fernando, jugando en River, tres años jugando en Napoli, pero nueve años fueron los que jugó con la camiseta del equipo de Turín. Empezamos a repasar y a ver cómo jugaba el cabezón Enrique Omar Sibori. Por fin apareció. Debutó en River en el 54. Pero fíjese cómo jugaba. Esto cuando entra ya con la Juventus. Pero decía, debutó en River en el 54, un partido con Lanús, lo reemplazó, ¿saben a quién? A Ángel Amadeo Labruno. Bien, bien, mirá. Un crack total. Bien, bien zurdo. Con las meas siempre baja, bien cabezón también. Y muy cabrón. Tiene un aire a camoranesis. Tiene un aire a camoranesis, por lo menos del aspecto de su cara, decís vos. Metro, sí, sí, metro setenta. Mirá la hija lo que dice, escuchá. Sí. ¿A la he visto? Solo una vuelta. Aunque se ha vuelto por televisión. ¿Cómo se ha vuelto para reconocerlo a todos los que jugaban? Porque se le calce yo. Claramente, las meas bajas, un sello distintivo de cabezón Siguri. Que, a ver, insisto, era zurdo. Pero fíjense, lo vi que maneja la derecha y fíjense cómo se bancaba las patadas. Era temperamental y guapo, además. Metro setenta, rápido, potente, goleador. Cuando llega a Juventus, porque esta es la etapa básicamente que vamos a ver. Cuando llega a Juventus, forma un tridente ofensivo inolvidable, que mete casi trescientos goles en tres años. Uy, mirá las canchas. No, mirá las canchas, mirá las meas. Y fíjate cómo salió recién de derecha, a pesar de ser bien zurdo. Pero mirá, y fíjate cómo va a bancar las patadas, Fer, en algún momento. ¿Sabés con cuántos años llegó a Juventus? ¿Con cuántos? Con veintiuno. Mirá, 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 mirá. Esto es lo que te decía, mirá. Es que era temperamental el tipo. No se bancaba las patadas y se la bancaba. Mirá acá, mirá esta, mirá esta. Patada uno, se la banca. Patada dos. Y se la desbanca, ¿eh? Y la tiene. Lo echaron varias veces. Uf. Ah, qué buen caño. Qué lindo caño. Lo echaron varias veces, sufrió muchas suspensiones, por eso que decía Pablo también, un tipo muy temperamental. Pero un jugador con esto, vean. Esta clase que tenía. Goleador, ganador, y con... En su historia, habiendo jugado en la selección argentina, en el 57, campeón sudamericano en Perú, y el Mundial 62 para la selección italiana también. Claro, jugó para la selección italiana, que el Mundial de Chile, como nos marcaba. Correcto. Me llama mucho la atención esto, parece visualmente un jugador muy de potrero, ¿eh? Sí. Y, digamos, diferente al resto de los jugadores. Upa, mirá cómo le pegan acá. Y otra vez se va a levantar. Otra etapa de fútbol italiano también, ¿no? Otra etapa, sí, sí. Se pegábamos mucho también. Sí, se pegaba demasiado. Pero mirá cómo él también soportaba las cargas de atrás. Sabía que le vio la patada y se la bancaba. Que le vio la patada con el cuar. Muy bien. Y arrancaba de nuevo, pisaba con la zurdita, buen control con la derecha. Insisto, mucha categoría. Muy habilidoso. Dos detalles más. Mirá, mirá el defensor, perdóname. Mirá el defensor, Fer. Mirá, se cruza de brazos. Lo espera. Qué raro. Y ahora el golpe sale. Qué raro. Otra etapa, otra etapa del fútbol en Europa también. Claro. Dos cosas más, me decías. Dos cosas más. Primero, le fue dado el balón de oro. Sí. ¿Por qué? Porque se nacionalizó italiano. En esa época, a los que no eran europeos, no se les daba el balón de oro. Claro. Solamente tenía que ser europeo, bueno, se nacionalizó italiano. Y después, en el 61, Juventus le ganó al Inter 9 a 1. Un partido que le gana 9 a 1 al Inter. Él hace 6 goles. Nunca nadie más en el fútbol italiano pudo hacer 6 goles en un partido. Pero perdido. Nunca nadie más. Al Inter, además. Al Inter. Es un buen detalle. No es que le ganó al Foscia o algún otro equipo de menor validad. Así jugaba el Cabezón Sibori. Un jugador notable. Bueno. Un argentino que la rompió. Que se nacionalizó, como decía Fernando, y jugó para la selección italiana. Que nació en River. Que jugó en la Juve, como acá lo vemos. Y que terminó su carrera en el Napoli. Un tipo que vivió muchos años, además, en Italia. Sí, totalmente. Y que si hubiera cumplido los 78 años, tristemente fallecido, ¿no? Sí, murió acá en la Argentina. Murió en su San Nicolás Natal, hace ya unos años, en el 2005 murió Enrique Omar Sibori. Que en el 60 fue goleador del fútbol italiano. Fue capo cañoneri con 28 goles. En una Juventus. Ah, mirá él. Qué bien la hace. Qué golazo, eh. En una Juventus que cuando llegó él empezó a salir campeón. Después se fue a Napoli en un equipo mucho más modesto, claro, del sur. Después fue entrenador. Claro. Pero no tuvo el mismo brillo como técnico. No es lo mío, dijo en su momento Enrique Omar Sibori. Después fue ojeador de Juventus. Es decir, vino acá a Sudamérica, empezó a marcarle algunos jugadores para que Juventus comprara. Y a partir de allí se formó un lazo, bueno, interminable con la Juve. Este, su equipo de Europa. Y evidentemente, acá en la Argentina, tres años nada más con River. Pero le alcanzaron para hacer el salto de calidad. ¡Suscríbete!